La vida así es, compadre no se abuñe Mejor prenda el toque, pa' andar relax por todas las calles La vida así es, compadre no se abuñe Mejor prenda el toque, pa' andar relax por todas las calles Siempre que salgo de mi casa ya sé que le tiro Puro pinche vato, bien grifo, solo acérquese para acá Aquí todos bailan con la flaca, representando la placa Desmojaos moros quemando patas, bien arañas y prendidos Ningún puto ha salido, cuido, siempre alto la deca Aquí nadie hace na' alocado de tramos tumbados Nomás no se alucine, compa, que aquí está firme mi tropa Se aloca todos esos envidiosos, aquí nadie nos ha sacado Siempre perdidos en vicio y alcohol, siempre perdidos en vicio y alcohol, carnal Siguiendo mal los pasos, huyendo de la ley, no hay que retroceder Sigue pa' adelante, ponte al tiro, güey, esto es lo que pasa De este lado puro enfermo, buscando su dosis y muertos a diario Esta, la pinche indepe, llena de maldad y hermandad El que te dice sobre es carnal, vamos a paniquear Esta es la calle, lo que me da un chingo de problemas Estoy hasta la verga, nadie me la cuenta Si quieres doy escuela, sordo, ciego y bien callado Así, manténgase puñeta, si quieres te la fleta Si no, no más alerta, que la traición y la envidia Vienen de chupa verga, 24-7, fumando hierba 4-20 Nadie se arrepiente, nadie se arrepiente carnal Viene la traición y la envidia, vienes de chupa verga La vida así es, compa, no se agüite Mejor prenda el toque Pa' andar relax por todas las calles La vida así es, compa, no se agüite Mejor prenda el toque Pa' andar relax por todas las calles Tengo ganas de fumar marihuana Con toda la banda Entras ya no sales Aquí en la indepe Ya te la sabes No le tengo miedo a la pinche muerte Y mi presencia siempre está presente Como un pinche loco trastornado Del coco zafado y demente La pinche gente nos juzga Porque somos malos Yo digo que no Nada más nos fletamos Bandido nacido, crecido en el guero Mientras otros putos nos quieren ver En el agujero Por culpa de esos chavalas La policía nos talonea Y nos pone el dedo Pero yo sigo aquí Fumando, inhalando mugrero Un chingo de sustancia Que traigo en el cuerpo Y no me intoxicado Puglebas, cagados Briseado y bañado Acá de este lado Rifamos a diario Rifamos a diario Rifamos a diario La vida es así Guacha el barrio loco En el que crecí Puro homiloco Para dar frente El barrio caliente Puro delincuente Crecido en la indefe Me fumo los recuerdos En un cigarro Pasan los años Y los mismos Comis de antaño No me hace daño Me hace bien Pasar madrugadas Con puro perro fiel Hasta la muerte Güey Moros trece siguen firmes Por más que quieras No voy a rendirme No voy a rendirme Pinche perro La vida así es Compa no se agüite Mejor prenda el toque Panda relax Por todas las calles La vida así es Compa no se agüite Mejor prenda el toque Panda relax Por todas las calles Por los trece Yo dieciocho Yau La beca R Es el chimpa Es la smokehouse Nunca no hayes smoke Yau La beca No hayes no hayes Gente Todavía se agudió Ya La becas La becas Doque La becas Mejor